Las 300.000 dosis de la vacuna Sputnik V que llegaron de Rusia la semana pasada fueron distribuidas en 32 puntos del país, en una campaña que requirió tareas ininterrumpidas en las últimas 24 horas y la utilización de cientos de conservadoras, toneladas de hielo seco y un gran número de camiones. Hoy renovamos nuestra esperanza de un futuro mejor a partir de esto que acaba de llegar a Tucumán para terminar y erradicar esta pandemia provocada por el coronavirus de acá de Tucumán, de la Argentina y ojalá que se la erradique del mundo. Nosotros vamos a vacunar, vamos a iniciar la vacunación mañana a las 9 de la mañana como todo el país, pero solamente vacunando dentro del personal de salud a grupos especiales y de mayor riesgo como son todo el personal de las terapias intensivas y de los laboratorios que procesan muestras para PCR, para COVID. Creo que el ingreso a las primeras dosis de vacunas contra este virus SARS-CoV-2 que tanto daño nos hizo es fundamental. Vamos a dividir la mortalidad, vamos a mejorar todos los aspectos obviamente desde el equipo de salud y en la atención de la nueva ola si se diera o el rebrote como decimos nosotros. El plan de vacunación que en esta primera etapa estará dirigido a miles de trabajadores y trabajadoras de la salud en todas las provincias. Se iniciará mañana a las 9 y en forma simultánea cada jurisdicción llevará adelante el proceso bajo un esquema propio. Nosotros pretendemos en el transcurso de enero, febrero y posiblemente marzo estar vacunando a todos los grupos priorizados. En principio la primera línea de acción está relacionada a el personal de salud. Estamos muy contentos de poder empezar la vacunación que es lo que nos da defensa, lo que nos da inmunidad contra esta enfermedad y lo que de alguna manera al que le toque igualmente tener la enfermedad con las defensas seguramente los cuadros van a ser mucho más leves como pasa en cualquier vacunación. Mañana a partir de las 9 se comienza a vacunar en la provincia de Entre Ríos en simultáneo en Concordia, en Paraná, Concepción de Uruguay y Guayahuay. Cada ciudad del país recibió un proporcional de las 300.000 dosis. La provincia de Buenos Aires se ubica al tope de los distritos que más dosis recibió por su densidad poblacional y por su registro de contagios de coronavirus. Lo importante es que podamos tener inmunización en todos los sanjuaninos, en todos los argentinos en el menor tiempo posible para así de esta manera poder vencer a esta pandemia. Acá la idea de esto es llegar lo antes posible a vacunar el total de la población. Tenemos estimado que se vacune 10 millones de personas aproximadamente en lo que hace al mes de enero y de febrero que es la población objetiva en esta primera etapa.